Hola chicos, en este video vamos a resolver los ejercicios de trigonometría que han venido en la segunda práctica del CEPREUNI en el ciclo 2017-2 Vamos con la primera pregunta Bueno, acá tenemos el gráfico ya del ejercicio y vamos a completar los espados en blanco de acuerdo a como vayamos resolviendo el problema Tenemos dos ángulos, aquí está alfa, aquí está beta nos dan la coordenada de M, que es un punto en medio del segmento AB A A le he puesto las coordenadas A1, A2 y AB le he puesto coordenadas B1, B2 Luego, como es punto en medio, estos dos segmentos son iguales pero también algo, al ser esta recta perpendicular con el segmento AB y parte en dos iguales este segmento OM es parte de la recta mediatriz del segmento AB lo que hace que ese triángulo A o B sea isósceles que estas dos medidas sean iguales como son iguales yo las voy a llamar R también el nombre de R está asociado con el radio vector de cada punto ¿Ok? Entonces, primer paso cuando tengamos dos segmentos o dos rectas que sean perpendiculares y tenemos alguna coordenada el primer paso es calcular la pendiente ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la pendiente de OM OM, como tengo dos puntos conocidos la pendiente es la resta de ordenadas entre la resta de abscisas Entonces, restamos, sería 4 menos 0 entre entre menos 5 entre menos 0 menos 4 quintos ¿Ok? Listo Entonces, tenemos la pendiente OM vale menos 4 quintos Al ser perpendicular al ser perpendicular OM con AB el producto de esas pendientes va a ser menos 1 ¿Ok? Y eso es propiedad Entonces, si la pendiente OM era menos 4 quintos entonces la pendiente AB va a valer 5 cuartos ¿Ok? 5 cuartos Ahora, la pendiente AB lo he puesto aquí en un espacio ¿Cómo lo podemos calcular también? Restando las coordenadas de estos dos puntos O sea, restando B2 menos A2 entre B1 menos A1 ¿Ok? Entonces, eso de aquí vale 5 cuartos Tengámoslo hasta el último Ahora, recordemos ¿Cómo calculo el seno de un ángulo cuando conozco las coordenadas de su punto del lado terminal? En este caso para alfa ¿Cómo sería? Es el seno se calcula el valor de la ordenada entre el valor del radio vector Para alfa el lado terminal es este OB y su punto de aquí el B1 B2 tiene como ordenada B2 o sea, sería B2 entre el radio vector que es R Entonces, para beta ocurría lo mismo Para beta también sería A2 que es su ordenada sobre el radio vector que también vale R ¿El coseno cómo se calcula? El coseno se calcula la abscisa entre el radio vector o sea, coseno de alfa sería B1 entre el radio vector R Y para beta sería su abscisa que es A1 entre el radio vector R Ahora me piden seno de alfa menos seno de beta lo restamos ¿No? Yo resto estos dos Como tiene el denominador R son fracciones homogéneas entonces quedaría un solo denominador R y tendría B2 menos A2 Acá ocurre lo mismo ¿No? Si yo resto coseno de alfa menos coseno de beta tendría un mismo denominador R y la resta de las de los numeradores B1 menos A1 Por lo tanto si yo hago la división de estas dos si yo las divido ¿Qué tendría? Tendría el entre sería B2 menos A2 entre R sobre el de aquí que es B1 menos A1 sobre R Al resolver estos van a despejarse ¿Ok? Y me va a quedar B2 menos A2 entre B1 menos A1 ¿Pero a qué es igual esa división de aquí? B2 menos A2 entre B1 menos A1 A 5 cuartos Muy bien 5 cuartos Por lo tanto va a ser igual a 5 cuartos ¿Ok? Eso es todo chicos Gracias por la atención Nos vemos en un siguiente video con la restricción de otro ejercicio Gracias Nos vemos Chau